El empleo vivió el mes pasado su peor agosto de los últimos cinco años. Se perdieron casi 200.000 afiliados, la mayor parte en el sector de la educación. Aún así, la cifra total, esos casi 21.200.000 cotizantes, es la más alta para ese mes. El paro, por su parte, subió, lo hizo en casi 22.000 personas, es algo menos que el año pasado y deja el total por encima de los 2.500.000. Más de un tercio de todos los empleos perdidos en agosto eran del sector de la educación. En los últimos tres meses se han destruido 250.000 puestos de trabajo de profesores. En agosto lo he tenido libre y ahora voy a empezar a trabajar en la guardería. En agosto también cae la afiliación en la construcción, la industria y el comercio, entre otros sectores. Me contrataron para cubrir vacaciones en verano y nada, el día 30 terminé. Ha finalizado ya el contrato y estoy deseando poder conseguir uno nuevo. Los empresarios piden más flexibilidad en el mercado laboral. Estamos en un momento de incertidumbre, a efectos de creación de empleo. Por ello la empresa, una de las cosas que más necesita es un marco de confianza. Pocas actividades generaron puestos de trabajo, entre ellas la hostelería. Cocinero y camarero, sí, correcto. Abrimos hace dos semanas y estamos en constante búsqueda de personal. El gobierno explica que agosto es el mes con mayor estacionalidad del mercado laboral. Es imposible evitar del todo en un mercado, insisto, donde el turismo tiene un peso tan importante y bienvenido sea. UGT pide que se actúe sobre la calidad del empleo. España continúa teniendo un problema de empleo, continuamos teniendo una tasa de desempleo alta y sobre todo hay que actuar sobre la calidad del empleo. Como es habitual, este mes sube el paro. Nueve de cada diez nuevos desempleados eran del sector servicios. Solo baja el paro en el sector agrario y entre los que no habían trabajado antes. En total hay dos millones y medio de parados, 130.000 menos que hace un año y la cifra más baja desde 2008 en este mes.